miren vamos a comer costillitas de sopa de costillas ahorita la voy a cortar mi gente vamos a ver el top este va a ser tu pedazo mira voy a buscar menos que tenga carne es que ahora estaba seca la vaca estaba gorda le digo es que estaba seca la vaca me dijeron seca la vaca no podemos hacer nada seca la vaca no podemos hacer nada este es puro hueso no tiene nada pero el saborcito gente el jabón iba a decir bueno ya pedimos permiso para ir a pescar las alinas de aquí cerca vamos a ver cuándo vamos a ir a turistiar yo creo que te va a tocar ir a vos y yo voy a cuidar a los niños espera no se quedó muy pesante no es que el problema es que y que crees que te traiga porque yo no puedo tirar la atarraya pero flor si puede puede tirar la atarraya no ya la vi pensativa ya no mucho yo tal vez voy a estar grabando mejor porque la atarraya no sé yo voy a buscar quien nos pide Tajiquiera un rato un rato un rato que tiene mucho hueso mucha carne mucha carne ya estuvo así dejalo una lojada es muy pequeña traigale la hacha usted no la motosierra es ah si la motosierra con la polidora van a lavar bien ya está vendido el fuego si ya lo sentí vamos a ver allá espérate ahorita no lo voy a enjuagar el de al rato lo estamos enjuagando enjuagando si todavía lo dejaron con un poquito de agua y para que bote lo último vas a poner el perol o que si y el perol mucho donde lo tiene allá está allá lo dejé ahí en la hornilla en la hornilla está pero yo lo llené de Chile miren y hoy ya estuvo ya no ya sale limpio y yo ya lo lavé ya ya sale limpio el agua vamos 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 bien no no es como este hornillo es que aquí tenemos hornillas por cualquier lado ese y ahí ya no hay que darle otra una enjuagada porque ya la había lavada aquí miren aquí con la manguera de aquí vamos a llenar ajá miren ya hombre a bañar a bañarte mira no me he bañado ya se me estabas tocando el hueso a bañar a bañar vas con la niña ahora voy a poner el agua allá con la manguera ya vengo ya te apuras rapidito ay Dios no hija ajá 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 y qué sexy anda usted ay estamos está llenando lo que es el perón pero no lleno el como que decía usted el barril de agua el barril de agua no pero como se consume es bueno tomar un soporte a mí yo le sentía algo prueba no no se prueba ya va sí aquí tiene lo que es mira la verdura le hemos hecho el hueco ya sí yo creo que ya sí échelos ya porque tal si los dale duro bueno sí vamos aquí vamos a echar la costilla la costilla yo me pierdo por rato ¿verdad? sí saludos pues para todos aquellos que los miran Flor que ya había perdido un saludo a todos a la mujer de amor sí ay le quedó le quedó acanteado el perro Flor no yo creo que está acanteada ya yo no puedo hacer nada digo usted porque está acanteada la hornilla ahí ponga una cuña la cuña es como no está en el como tiene la parrilla sí si aguanto otro palo ahí ahí está bueno vamos a esperar vamos a hacer una pausa y regresamos ya te bañaste ya rato bien mi gente ya le sacamos lo que el hueso despide miren como ya está ya bien bien limpiecito miren ya ya no tiene nada y miren lo que yo tengo aquí manguito agarren agarren chilito bueno ahorita vale el limón sí ahí tiene viene el limón le vamos a echar al espeje mi gente aligerame ese huevo hombre no voy a comer viste la vaca estaba muy vieja miren mi gente estaba tiernita ayer me dijo que yo no me cocinaba así que hoy pues le voy a cocinar ya vamos a ver si es verdad que puedes cocinar no no puedo ay ay vamos a echarle un poquito de ahí vale un poquitito está pegando la majorca usted está bueno la majorca qué pasó hija quien para hacer los trocitos para las para las le voy a echar con su mente aquí sacó tres básicos ay yo no me puedo subir en ese palo vamos a mojito que aquí le llega vivo que es que es buena Wendy entonces entonces yo porque no no es que ahora no podemos ya es tarde ya es tarde vamos a echar unos ajos y que ella quiere mango para bajar oh no es que estáis voy a bajar por favor Wendy apagó esa cosa si se apagó si se apagó si se apagó para pie no es para pie ya para pie lo echas a vos no el cilantro no mejor ahí despide vos si échale apio para pie de leche y que es eso es que para pie ya para pie niña para pie el perol ella te dice que ya para pie el perol se lo vas a echar o antes no antes eso es lo que ella te trataba de decir porque me gusta que vaya agarrar sabor porque de último no agarrar sabor no no agarrar aquí le he echado tomate chile verde cebolla cilantro apio ajo mira que yo creo que este telejo no lo estaba grabando no molesté bueno ahí está repitiendo ya lo que le he echado cilantro ajo especias un poquito de achote tomate chile verde cebolla y y el elote que le he echado ya como ustedes saben que el elote es un poquito durito ya los otros como repollo la papa el huijil y no le van a echar unas cositas de que de que no 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 a mí ya me dos porque yo sí me gustan uno cada uno dije que me eche dos te digo hace caso porque yo soy hermana mayor va flor sí pero quien está cocinando Diana ¿cómo es esto flor? ¿qué dice usted en esta discusión? no 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 en esta discusión ¿quién manda? ¿cómo es eso? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? la de Diana o la milla ¿cómo es? ay yo no sé va a ser ganos de uno no no ¿cómo es ahí? la que cocina o usted tiene que afrontar la realidad queremos saber a quién apoya con quién está con las dos dígale no con las dos no no se puede estar con las dos no con una con la cocinera yo no sé qué es lo que tengo yo de mal miren mi gente gracias por quererme mucho sí yo no sé porque aquel día sin jueves estábamos grabando no lloré ni yo estoy llorando y aquel le dije le dije decime algo y solo porque a mí me volvió a decir la misma pregunta estaba brava y si uno hay que enojarse estaba brava diciendo de que ¿por qué solo conmigo era así con ella? yo por ahora me quedé de última por no es que no tiene que enojarse entonces es que yo soy muy enojada quizás por eso todos se van allí a la a la que todo dice que sí suspirar profundo ¿y el fresco? ¿qué pasó con el fresco? que no me dijeron que Flor se lo tomó y no me dijo nada no no estaba bueno el fresco estaba bueno a mí me dijo otra cosa bien rico ¿qué te dijo? este fresco que me dio Diana dijo todo aguado de la bolsa me dijo no puede amarrarte sí me dijo no puede amarrarme no pero mira Flor ahí no era cosa sino que yo lo compré a ella ah y la bolsa no pero mirame mirame pero Flor estaba hablando mal de vos ah qué pelota yo lo había dicho mira primero empezó así mira mira mentira dice ¿qué? Flor diga la verdad Flor diga la verdad casa cerrada diga la verdad así así me dijo mira este fresco no estaba aguado estaba durito y estaba bueno el fresco vaya a ver no es que bueno y mentiras a Flor es muy mentira no le crean miren cuando van allá a comprar la purpura y le dicen deme tres dólares se roba un dólar ella